¿Qué tal? Gabriela, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, efectivamente nosotros nos encontramos en la intercambiador de la avenida Simón Bolívar y también en la autopista General Rumiñabú. Y esto frente a las denuncias que nos han llegado a nuestras líneas de contacto de los vecinos que diariamente se vienen a este lugar, porque es un lugar bastante importante debido a que aquí pasan todos los buses interprovinciales, interparroquiales, intercantonales justamente y también los del servicio urbano, porque conecta el Quito con el Valle de los Chillos. Vamos a ver si podemos conversar con unas personas que se encuentran en este lugar. Vecino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntenos un poco. Nos han llegado reportes de robos que hay siempre en este lugar. ¿Usted ha percibido alguno? ¿Ha sido testigo de alguno? Sí, he visto y he oído. Bueno, aquí no hay mucho, en el lado de allá, en las tardes, que vienen horas pico. ¿A qué hora? Golpe de 5 y media, mañana de la tarde. Ah, ok. Muchísimas gracias. Y es por eso que la Policía Nacional justamente está reforzando estos operativos. Vamos a ver si podemos conversar con otra de las personas. ¿Cómo está, mi señor? Muy buenos días. Estamos en vivo para Teleamazonas. Tenemos reportes de que aquí está operando la delincuencia. ¿Usted ha sido testigo de eso? Bueno, para nosotros siempre. Yo creo que ha pasado. Siempre nos roban a veces, nos cogen los celulares y todo eso. Siempre donde quiera. Y no solo aquí tampoco. Lógicamente, en Tumbaco, cerca de Tumbaco, también nos roban. Y les pegan a las chicas del colegio. Y les pegan a ellos. Gracias, gracias, vecino. Vamos a subir a uno de los buses, por favor, Jairo, si nos acompaña de este lado, para poder observar todos los operativos que está realizando la Policía Nacional a propósito de las denuncias. Ustedes ya lo escuchaban a los vecinos. Es casi tema todos los días. Y de ahí es que la Policía Nacional ha decidido hacer o reforzar estos operativos. Vamos a tratar de conversar con una persona más. Vécilo, ¿cómo estamos? Estamos en vivo para Teleamazonas. Tenemos denuncias de que está operando la delincuencia en este lugar. ¿Usted ha sido testigo de eso? Evidentemente, en este sector, sobre todo en las horas más concurridas, cuando es la hora de la mañana, la hora de la noche, generalmente se generan delincuencia en estos sectores. Cogen, arranchan el celular o ya son personas incluso hasta conocidas. Los buses, lo máximo que pueden hacer es cerrar las puertas, no permitirá subir, pero más allá de eso, el control se hace un poco de falta precisamente en estos sectores. Perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Por acá estamos con Juan Mauricio Chacón, quien es el comandante del distrito, Manuela Sáenz, a quien pertenece este lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Nos acompaña de este lado, por favor, comandante, para que nos cuente ya los operativos que se están realizando acá? Ya lo decía la ciudadanía, ya hemos conversado con tres ciudadanos y piden mayor presencia policial a diario en este lugar porque están reportando bastantes índices de delincuencia. Bueno, buenos días. Sí, la Policía Nacional ha tomado como medida rápida y estratégica la creación del periférico seguro en el cual se va a designar acá motocicletas y patrullaje toda la noche y vamos a estar en puntos estratégicos que nos permite el control de los medios de transporte, tanto públicos como privados, y con esto vamos a dar una rápida acción ante este ámbito delictivo. Comandante, también hay reportes que en horas de la madrugada están robando en este lugar. De hecho, un compañero nuestro de Teleamazonas fue víctima de la delincuencia justamente cuando se dedicaba a hacer sus labores. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional en esos casos? Por eso ya se ha creado el corredor seguro que va a ser desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Va a estar designado personal en motos y en patrulleros, lo que va a permitir tener un despliegue rápido y con esto vamos a dar la seguridad que nos pide. Perfecto, muchísimas gracias a Juan Mauricio Chacón, comandante de la Policía Nacional. Y si se escucharon, se van a reforzar los operativos justamente en este lugar, porque ya la ciudadanía ha reportado varios índices de delincuencia. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios. Gracias, Juan Miguel, por tu reporte.